Vamos a hablar sobre inversiones porque hay una fintech que se convirtió en la primera que te permite invertir sin comisiones a escala global. ¿Cómo es esto? Bueno, es un hito sin precedentes en la industria financiera. Esta plataforma ofrece operaciones sin comisiones en simultáneo en Argentina y Estados Unidos, pero para eso vamos a hablar con Juan Ignacio Abustid, que es presidente de Grupo IEB, para que nos cuente mejor un poco de qué va este lanzamiento. Muy buenas tardes, Juan Ignacio. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Agustina. Muy bien. ¿Y vos? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos y a tu equipo. Muchas gracias por invitarme. Juan Ignacio, contanos un poco cómo es esta cuestión de que ustedes se convirtieron en la primera fintech en ofrecer justamente esto, la posibilidad de invertir sin comisiones. ¿Qué significa? ¿Que yo si quiero hacer una operación y lo hago con ustedes, no me van a cobrar nada, nada extra, digamos, a lo que es propiamente dicha la inversión que estoy haciendo? Exactamente. Digamos, nosotros lo que hicimos es un modelo de planes. Básicamente dentro de nuestra aplicación o página web, puede tener las dos opciones, tenés tres planes. El primer plan, que es el plan rookie, que no tenés ningún tipo de costos, no pagas ninguna comisión ni ningún costo de plan, pero te permite solamente operar sin comisiones en el mercado local hasta un monto inicial de 250.000 pesos mensuales. O sea, es muy chiquito. Ok, podríamos decir que ese plan es para los que tal vez están dando los primeros pasos en el mundo de las inversiones y que tal vez no quieren hacer apuestas muy arriesgadas, sino más bien con pequeños montos y quizás van más a lo seguro, ¿no? Podríamos decir eso o podríamos decir que es un plan ideal para alguien que quiere probar la aplicación, que quiere probar la tecnología, que quiere probar la funcionalidad y para después suscribirse a otro plan, ¿no es cierto? O sea, sirve como que usalo, digamos, sin pagar hasta este monto para probar las funcionalidades. Porque después pasás al siguiente plan, que es el plan Investor. Ese plan te permite operar cualquier monto ilimitadas veces, sin ningún tipo de límite, desde 250.000 pesos hasta infinito, básicamente, solamente por 1.500 pesos por mes. O sea, vos pagás 1.500 pesos por mes, flat fee, sin ningún otro tipo de costo oculto, y podés operar cualquier activo del mercado local. Acciones, bonos, fondos de inversión, opciones, cauciones, obligaciones negociables y cualquier otro producto que se cotice en la bolsa de Buenos Aires. Y después pasas al tercer plan, al tercer plan que es el plan IEB Global Markets, que es el que hacías mención hace unos minutos, que te da todo lo que te da el plan Investor, pero además te agrega el mercado internacional, el New York Stock Exchange, donde vos podés operar sin ningún tipo de límites en la bolsa de Estados Unidos, donde tenés miles de alternativas de inversión que no están en la bolsa de Buenos Aires. Este plan tiene un costo de 20 dólares mensuales. Esos 20 dólares te dan acceso a operar ilimitadamente, tanto en el mercado argentino como en el mercado americano. Pero además te da acceso a otro, a un mecanismo muy importante, que es la operatoria del dólar contado con liqui. Es decir, vos vas a poder pasar de pesos en Argentina a dólares en Estados Unidos, y viceversa, es decir, de dólares en Estados Unidos a pesos en Argentina, con solamente un clic de distancia, sin ningún tipo de comisiones, sin ningún tipo de costos ocultos. Eso genera, por ejemplo, si uno hoy tuviera invertidos dólares en el exterior, suponete en oro, o en un ETF de bitcoins, o en acciones de alguna compañía china, por ejemplo, apretar un botón y decir, voy a vender mis acciones de oro, mi ETF de oro, y me voy a vender los dólares, hoy se robó 1.310 aproximadamente, y lo voy a tener en pesos en Argentina, y con eso, como para mí el dólar quedó alto, me voy a comprar una Lecap al 50% anual de tasa de interés. Toda esa operatoria, toda esa operatoria, digamos, que vos tardás literalmente un minuto en hacerla, la haces sin ningún tipo de comisión, sin ningún tipo de restricción, y todo a través de tu teléfono o de la computadora en escasos segundos. Eso es lo que te permite el plan IEB Global Markets, y por qué es tan revolucionario. Porque, bueno, en el mundo hay algunos brokers que te permiten operar 5 millones en Estados Unidos, en Argentina se está empezando a poner de moda este tema de operar 5 millones en el mercado doméstico, no obstante, no hay ningún broker en el mundo que te permite operar ambos mercados. Y eso es como que te da una facilidad Sí, te da más cintura. Para manejar tu... Mucha más cintura. Porque yo te digo, bueno, yo tengo en un broker argentino que no me cobra comisiones opero, y tengo otro broker distinto en Estados Unidos que no me cobra comisiones. Claro, pero ¿cómo unificas esa operatoria? ¿Cómo tenés libre circulación entre los dos mercados? No podés. Realmente no podés. Tú tenés que tener las dos alternativas separadas. Esto te da un libre tránsito entre Buenos Aires y Nueva York a una velocidad récord, que es realmente una ventaja muy importante para, como bien decís vos, la cintura. Y lo que te quería consultar es, ustedes próximamente van a estar lanzando también su billetera virtual, ¿no? ¿Nos podrías anticipar cuáles son las funcionalidades que va a tener? Y no sé si ya tienen una fecha lista para su lanzamiento. ¿Y qué servicios van a ofrecer? Bueno, básicamente, te sigo con el ejemplo de que tenías un bitcoin y lo pasaste a pesos, pero en vez de comprarte una de cap, una inversión en pesos, pagaste un café en Starbucks de Buenos Aires, ¿no? Básicamente vas a poder pagar bienes y servicios a través de un código QR en tu billetera virtual. Es así de sencillo. Un poco el concepto de esto es, hoy, digamos, los inversores y las personas, tenemos una app para hacer pagos digitalmente, es decir, una billetera virtual, tenemos otra app para las inversiones en Argentina, y tenemos otra app para las inversiones en Estados Unidos. La propuesta de IEVMAS es tener una app para todo, ¿no? Y esa es un poco, esa es la idea. Y sí, tenemos una fecha, pero es estimativa, porque nosotros, digamos, probamos, testeamos muchísimo antes del día de mercado, estimamos que para los primeros días de julio va a estar disponible esta nueva funcionalidad. Falta poco, sí. Falta poco, venimos trabajando rápido. ¿Inversiones en cripto por el momento no están ofreciendo o sí? Mira, las únicas inversiones en cripto que nosotros ofrecemos es el ETF de Bitcoin, que se puede comprar, digamos, a través del mercado internacional, utilizando el plan Global Markets. Estamos cómodos, digamos, hoy el tema de cripto no está regulado, nosotros somos un broker regulado, tanto por CNB como por organismos internacionales. Claro, justamente te iba a consultar por eso, porque justamente la CNB está avanzando con la regulación de las plataformas que vendan cripto, y hoy leía por ahí que ya hay 23, si mal no recuerdo, que ya están inscritas. Obviamente lo que quede por fuera va a estar en un marco de ilegalidad. Entonces, más que nada, la pregunta estaba orientada a entender si ustedes estaban ofreciendo esta cartera o por el momento no, pero ahí ya me lo respondiste. Hay un listado donde vos te podés anotar, digamos, si vos te dedicás a la intermediación cripto, pero todavía no está resuelto el asunto regulatorio del objeto único de un ALIC. O sea, vos hoy como ALIC no podrías referenciar un broker cripto desde tu plataforma propia, llamale, ¿no? Yo creo que eso es algo que está muy bien atendido por esta nueva CNB, y que va a haber avances en ese sentido y en varios otros sentidos, digamos, para que el consumidor de estos productos, ya sean cripto o financieros de cualquier índole, puedan acceder a través, obviamente, de un ALIC. Hoy no está listo, y bueno, uno tampoco puede hacer todo al mismo tiempo, y nosotros priorizamos. Nosotros priorizamos primero el internacional, luego el tema de la billetera virtual, y después seguramente nos metamos en ese asunto también, pero por ahora estamos con esto. Juan Ignacio, ya nos estamos quedando sin tiempo. No quería dejar de terminar la nota sin preguntarte. Se viene la fecha del cobro de Aguinaldo dentro de muy poquito. Y muy rápidamente, quería saber si nos podrías dar recomendaciones de inversión para un público primerizo y para un público que está ya más avanzado, más entrenado en la cuestión. Sobre todo ahora, después de la baja de tasas, ¿cuáles son los instrumentos en donde vos recomendás que podamos volcarnos? Mirá, yo no soy analista dentro de la compañía, pero te voy a decir, después de ese 20 y pico de años que estoy en el mercado, mi opinión personal. O sea, que esta es una opinión personal y no de la compañía. Mirá, yo, para el que está buscando renta en dólares, hay algunas OENs corporativas que están funcionando muy bien, por ejemplo, Telecom, que hoy o mañana creo que estamos colocándola nosotros, está rindiendo arriba del 8,5% anual en dólares. Para el que quiere un poquito más de riesgo en dólares, yo creo que los bonos soberanos argentinos de 2030 o 2035 están ofreciendo rendimientos bastante superiores al 20% anual en dólares. Ahí tiene que entender el inversor que puede asumir un poco de volatilidad, pero que puede tener un premio bastante más importante. Para el que sea hiper conservador, se suscribe al plan IEV Global Markets, manda los dólares afuera y se compra un bono del Tesoro Americano a través de UITF, que le va a rendir un 5% anual en dólares, que es la tasa libre de riesgo a nivel mundial, digamos. Y al que quiere tasa en pesos, hoy el mercado está volcado a los fondos P1 y a las Lecaps, que están en torno del 47% anual en pesos, que con la reciente suba del dólar, me parecen a nivel personal una muy buena alternativa. Bueno, Juan Ignacio, muchas gracias. Un panorama muy completo de algunas opciones que tenemos. Así que gracias por estas recomendaciones. Y por supuesto vamos a ir estando en contacto con vos, porque además no lo llegamos a mencionar, pero el grupo también tiene una unidad de real estate que en otro momento me gustaría que desarrollemos. Así que vamos a seguir de cerca los movimientos de esta empresa que viene creciendo significativamente. Gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Agustina. Que anden muy bien y cuando quieran aquí estamos. Hasta la próxima. Ahí escuchábamos a Juan Ignacio Abuchdid, presidente del grupo IEB, contándonos sobre este lanzamiento reciente de la primera fintech para invertir 5 misiones a escala global.